Un sospechoso robo ha desfalcado las arcas de una de las asociaciones culturales más importantes de la escena limeña. Se trata de Linaje, una organización que lleva más de 12 años en la promoción cultural en la ciudad. Bueno, en primer lugar decir que la cultura está golpeada. Todo ocurrió en la avenida Pacífico, frente al mega plaza en Independencia. Fue en horas de la madrugada, los asaltantes fuerzan las rejas exteriores. Sin mayor esfuerzo, logran vencer la resistencia. Sin ningún temor de alertar a los serenos de la zona, deciden traer abajo una mampara e ingresar. Al sentirse frustrados por no poder abrir esa puerta, empiezan a patear. Patean como 20 veces los dos y revienta la mampara y el vidrio, como se han podido dar cuenta. Yoxan Balcázar, gestor de esta organización, nos cuenta cómo los delincuentes lograron llevarse 25 mil soles en efectivo que se encontraban en una caja de seguridad. Dada la precisión del robo, según muestran las cámaras, se trataría de alguien cercano a la asociación cultural. Este tipo ingresa directamente, como conociendo ya el lugar, va directamente a esa máquina, saca, abre el cajón, revienta el cajón, saca toda la caja, porque estaba con llave, y se lo entrega al compañero. Y luego saca de los otros cajones, saca tres tablets, una laptop, un celular que recién se había adquirido nuevo en caja y unos audífonos. Sin embargo, no hay crimen perfecto. Los ladrones dejaron una evidencia que podría llevarlos tras las rejas. Pero comete un grave error para el delincuente. Saca su botella del bolsillo para poder meter las otras cosas, lo deja en el espacio del counter, y cuando se van, deja la botella. La comisaría de independencia viene realizando el peritaje para determinar la identidad de la persona que manipuló esta botella, que ahora se ha convertido en la prueba del delito.